Y si están buscando un zapato súper económico, miren, acá aprovechan nuestros precios, boom, un dólar. O sea, todos estos zapatos que están por acá tienen el precio de un dólar. En teoría hay 40% de descuento en absolutamente todo. Y está quedando ya bastante vacío, bastante pelado, porque la gente no pierde la oportunidad de hacer sus compras. La vida ya sobre todo los juguetes para los pequeños de la casa. Llegó la Navidad a Venezuela. Ya se respira ese ambiente especial. Y en esta oportunidad nos encontramos en las calles de Venezuela para descubrir si hay o no hay ofertas por las Navidades. En otras palabras, vamos a estar cazando ofertas navideñas. Y para eso, como te puedes dar cuenta a mi espalda, me vine para el famoso centro de compras Traki, acá en mi ciudad. Ya que es una empresa que tiene sucursal prácticamente en todas partes de Venezuela. Y podemos comparar los precios, ya que serán los mismos precios acá que en cualquier otro lugar de esta misma tienda en toda Venezuela. Entonces, es una realidad nacional. Vamos a estar viendo qué tiendas hay allá adentro. Y lo más importante, qué ofertas podemos conseguir por esta época navideña. En este momento es 6 de diciembre. Vamos a ver si hoy, 6 de diciembre, se puede comprar ropa en Venezuela. Si está cara, si está barata, si es de buena calidad, si es de mala calidad. Todo eso y mucho más lo estaremos viendo en este video. Así que te invito a que te quedes conmigo hasta el final. Y que me acompañes a descubrir y a cazar ofertas navideñas en Venezuela. Acompáñame. Si no me conoces y es primera vez en este canal, bienvenido. También es tu canal, mucho gusto. Yo soy Jari Blanco, youtuber venezolano. Y quiero decirles de antemano que este video no es una mención pagada. No es una publicidad para Traki. Ojalá me contactara Traki y me dijera, Jari, te quiero pagar la publicidad. Pero no es así. Simplemente me da curiosidad saber cuáles son esas promociones navideñas acá en Traki. Ya que mucha gente en toda Venezuela son demasiadas personas que compran en Traki. A lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Así que vamos a estar viendo si es posible en estas navidades estrenarse una ropita nueva. Unas prendas, un pantalón, un zapato. Vamos a ver qué conseguimos. Pero lo más importante, los precios. Así que sin tanta dilación, ahora sí, ingresemos al famoso Traki en Venezuela. Ya nos encontramos dentro del centro de compras Traki en la parte de abajo. El Traki como tal está en la parte de arriba. Aquí abajo hay algunas tiendas que están dentro del Traki, aunque no pertenecen al Traki como tal. Por ejemplo, esta se llama Hanna y veo algunos descuentos. Vamos a entrar a ver qué tal esos descuentos aquí navideños. Por acá nos encontramos, mira, descuentos de 20, 30 y hasta el 60% en estas prendas. Rebajas de a 3 dólares estas blusas. Y bueno, en esta tienda llegan unas ofertas más de 3 dólares, 6 dólares en adelante. Productos más que todo prendas de ropa. Por acá tenemos una tienda de zapatos también famosita en Venezuela. Se llama BUM. Zapatos que explotan y veo unos avisos por allá que dicen 50% buscando el punto rojo. Vamos a entrar a ver. Y bueno, ya estamos por acá dentro de la BUM. Dice por acá. Busca el punto rojo y va a tener el 50% de descuento. Vamos a ver qué zapatos entonces tienen el punto rojo. Mira, por ejemplo, por acá también lo dice. Estos zapatos que están por acá, 15 dólares. Acá hay zapatos alrededor de toda la tienda. Pero por acá en esta mesa pues están zapatos con el punto rojo. Por ejemplo este, miren, tiene el punto rojo. Normalmente costaba 40 dólares y ahora está en 20 dólares. Por acá también tienen el punto rojo. Mira, punto rojo quedan en 20 dólares. Punto rojo, mira cómo son el punto rojo. Aquí se ve, aquí se ve. Mira, costaban 40 dólares. Y con el punto rojo pues quedan en 20 dólares. ¿Qué te parece el precio de los zapatos acá en 20 dólares? Son zapatos Nike pero no son originales. Son como decir AAA. Dicen que es una de las mejores imitaciones. 20 dólares. Todo esto que está acá, 20 dólares. Mientras que en esta área, que obviamente no hay zapatos con punto rojo. Los precios van, por ejemplo, desde 35 dólares. Toda esta área que está por acá. Mira cómo se ve, el modelo es bastante parecido pues al original. Miren, estos en 40 dólares. Miren. Kyrie Irving por acá. Estos valen 50 dólares. Estos son unos Adidas. Se ven muy brutales. 50 dólares. Por acá hay de 30 dólares. 30. 25 dólares estos que están por acá. Incluso estos que están por acá, que me parecen bastante bonitos. Valen 20 dólares. Mira, aquí está 20 dólares y me parecen muy, muy bonitos. Y si estás buscando un zapato súper económico, miren. Acá aprovecha nuestros precios. Boom. Un dólar. O sea, todos estos zapatos que están por acá tienen el precio de un dólar. Si estás buscando zapatos económicos, un dólar. Y por acá arribita están estos. Estos valen 10 dólares. Toda esta área que está por acá. Miren, 10, 10, 10, 10, 10, 10 dólares. Este modelo de zapatos. ¿Qué les parece? Y obviamente también hay zapatos para los niños. Estos sí son originales de la marca de la tienda. Mira, aquí tienen el boom. Son originales, solo que son de esta tienda. Y toda esta mercancía es mercancía nueva y tiene un precio de 20 dólares. Miren, todo esto. 20 dólares. Toda esta área que está por acá. Y son zapatos originales, pero de esta marca. Boom. ¿Qué les parece? Muy bien, ya nos encontramos dentro del trackie como tal. Miren ustedes lo amplio que es este trackie aquí. Hay unos que son mucho más grandes en toda Venezuela. Y desde que entras te das cuenta que hay muchos avisos que dicen 40% de descuento. Ya que en teoría hay 40% de descuento en absolutamente todo. Por allá veo carteles de 40% de descuento en caballero. Por aquí dicen navidades. Por allá vi en damas. Incluso también vi 40% de descuento en juguetes. Que en esta época creo que es bastante importante conseguir descuento en juguetes. Pero ya vamos a ir viendo los precios por acá también. En navidad y lencería. Dice por acá. Vamos a ver. Mire, todo esto está en 40% de descuento. Estos edredones. Estos juegos de cama. Este es cama king. Estaba en 40. Ahora queda en 24. Porque está en 40% de descuento. Mira, este que está por acá es un edredón comfort. Miren ustedes. Todo lo que trae. 4 piezas. De 95 dólares. Quedó en 57 dólares. De 30 quedó en 18. De 40 quedó en 24. Acá está el área de caballeros. Todo esto es ropa de caballeros. Sin embargo aquí entramos como en una diatriba. En una situación. Hay mucha gente que dice que estas prendas no son de buena calidad. Otros si les ha salido buena. Creo yo que es dependiendo. Tienes que buscar bien y tocar la tela antes de comprar alguna prenda. Por ejemplo acá. Estas chemis. Realmente no sé. No me gusta mucho la tela. Aquí dice 18 dólares. Me imagino que a este 18 le aplican el 40% de descuento. Por acá hay pantalones. Estos están en 10 dólares. Pero este es precio especial. Cuando diga precio especial. Básicamente no tiene más rebaja. Queda en el precio que está. Este está en precio especial de 10 dólares. No le aplica el 40%. Tiene nada más el precio especial de 10 dólares. Por acá. Estos también están en precio especial. Valen 12 dólares. Estos jeans. Miren ustedes. Y esta chen. Esta franela por ejemplo. Observen ustedes esta tela. O sea se ve para el otro lado. Evidentemente no puedes esperar que esta franela de 3 dólares. Pues sea de buena calidad. Esto puede durar máximo unas dos posturas. Apenas la laves. Te olvidas de que te compraste una franela nueva. Además que esta parece que si. De 3 le restan el 40%. Entonces ustedes tienen que ir tocando las telas. A ver este pantalón de 7 dólares. Tocas la tela y tampoco se siente muy bien. Entonces tienes que buscar bien las prendas. Mientras que estas prendas que están por acá. Se ven de mejor calidad. Esta es como una chaqueta corta viento. Unicolor. Vale 25 dólares. Menos el 40%. Pero. Si se ve de una muy buena calidad. Igual este mono así también deportivo. Se ve de buena calidad. Por acá hay shorts. Zapatos deportivos. Franelas deportivas. Ya cuando tú ves este camisaje. Esta chemica vale 12 dólares. Tocas la tela deportiva. Se siente mucho mejor que la anterior. Miren esta. Esta se ve muy bonita en 12 dólares. Y tienen todo. Todo tiene el 40% de descuento. Esta incluso dice que es marca Adidas. Mire ve. Hay una Adidas. Y esta dice que es marca Nike. 12 menos el 40%. Estamos hablando de darle como 7 y pico. Más o menos. ¿Qué les parece? Se siente muy bien. Por ejemplo. Esta. Está en precio especial. Dice que vale 25. Menos el 40%. Pero mire. Se ve de una muy buena calidad. Por acá. Hay chemis. De una calidad. Esta si no se ve tan buena. Pero vale 8 dólares. Menos el 40%. Pantalones desde 10 dólares. Y así. Puedes caminar a lo largo. De esta tienda. Yo en lo personal. Trato de no escoger. Las cosas más baratas. Porque si ya hay una oferta. Va a elegir lo más barato. Pues evidentemente. No es la mejor calidad. Pero de eso se trata. De que acá. Vienen a comprar. Muchas personas. Entonces la gente. Como dice el dicho. Se arropa. Hasta donde le llegue la cobija. Entonces por eso. Mucha gente se ve obligada a comprar. Prendas de no tan buena calidad. Pero a un buen precio. Para quizás ponerse una prendita nueva. En estas navidades. Por acá. Miren 12 dólares. 12 dólares. Descuentos por acá. Miren. No se ven tan mal. Estas prendas se ven bastante aceptables. Estos colores. Miren. 5 dólares de techor. 12 dólares. Frenelas deportivas. Otros colores. Igual 12 dólares. 5. Miren acá. Otros pantalones en jean. 40%. Miren estas franelas por ejemplo. Están más caras. Esta vale 10 dólares. Y se ve de mejor calidad. Mejor tela. 12 dólares. Y así. Por toda esta tienda. Algo que quizás muchos van a concordar. Conmigo. Y van a estar de acuerdo conmigo. Es que los zapatos de track. Y no sé. A mí no me gustan mucho. Y la calidad así. No las recomendaría. Hay gente que les gusta. Yo sé que sí. Pero la mayoría de nosotros. Bueno. No nos gustan mucho estos zapatos. Así de track. Y no sé. Pero que vean ustedes. Dejen en los comentarios. Por ejemplo acá. Miren ustedes estas botas. No sé. No me cuadran mucho. Este color de zapato. Pero obviamente que hay sus excepciones. Hay algunos que pueda parecer atractivo. Ustedes me dirán. Estos zapatos van. Mira. Estos valen. 30 dólares. Menos del 40%. 25 dólares. Menos del 40%. Estos son los precios aproximados. 25. 30. Estos están en 25 dólares. Miren estos zapatos de voz constructor. Por acá hay otras versiones un poco más deportivos. Y vamos a ver este por ejemplo. 25 dólares. Este no tiene precio. Miren ustedes. ¿Qué les parece a ustedes los zapatos de track? Estos por ejemplo. Podrían estar un poco más bonitos. Miren ustedes. Se ven mejor. ¿Sí o no? Y este vale. 35 dólares. Menos el 40%. Venimos llegando a otra área. Que es el área de artículos para el hogar. Básicamente. Miren ustedes por acá. Vasos de vidrio. Sec de vasos. 6 piezas. Valen 20 dólares. Menos el 40%. Por acá por ejemplo. Miren estos platos. Estos bol de cerámica. En 3 dólares. Está muy bonito. La verdad. Se siente muy bien material. Plato de cerámica. 4 dólares cada uno. 3 dólares. Este bol un poco más ancho. Más hondo. Mejor dicho. Plato en 4 dólares. Por acá hay cestas. O bases. Miren para los platos. 8 dólares. Menos el 40%. Todo tiene el 40% de descuento. Así que se está buscando. Algunos platos. Algunos artículos para tu hogar. Ya sabes que por acá. Puedes conseguir. Miren por acá. Hay sartén. Recortador de pizzas. Este sartén de 28 centímetros. Vamos a ver. 28 dólares. Por acá. Olla. Con tapa. Con tapa de 24 centímetros. Vamos a ver si le demos el precio. 25 dólares. Y así. A lo largo de todo este lugar. Esto es básicamente el paraíso de todas las damas. Todas las chicas. Venir para acá. Y comprar las cositas para su hogar. Miren. Estos platos acá en set. Ahí absolutamente de todo. Para todos los gustos y colores. Miren por acá. Termo. 12 dólares. 8 dólares. 20 dólares. Todo. Con el 40% de descuento. ¿Qué les parece? Déjenlo en los comentarios. Por acá estaría el área de ropa de dama. Pero deportiva. Este es como un área deportiva. 5 dólares. 4 dólares. 8 dólares. 5. 8 dólares. Recuerden que todo tiene el 40% de descuento. Esto vale 4 dólares. 8 dólares. Leggings para damas. Monos. ¿En cuánto el mono? En 8 dólares. 5 dólares. Este tipo de leggy. Mire. Todo esto está literalmente en 40% de descuento. Todo esto. Este es el área de dama. Pero en versión deportiva. Así que si eres una dama. Que te gusta hacer ejercicio. Te gusta estar fitness. Acá. Pues conseguirás prendas para dama. Algo bastante curioso. Y que me ha llamado la atención durante todo este video. Es que está bastante vacío este lugar. Por lo general cuando ponen ofertas. Hay bastantes personas. Miren. O sea. Se ve nada más esto. Analicen esto. Prendas de un dólar. Mira. Un dólar. Este suéter. Un dólar. Estos leggies. Un dólar. Leggy para dama. Toda esta área. Esta arquitecta por acá está en 2 dólares. O sea. Bastante precios económicos. Pero ¿qué te parece a ti? ¿Te gusta esta calidad? ¿No te gusta? Mire por acá. Más promociones. Un dólar. Dos dólares. Dos dólares. Ustedes creen que de aquí a que se acabe el año. Esto va a estar vacío. ¿O qué opinan ustedes? No hay tanto poder adquisitivo. Como para que las personas se lleven todas estas prendas. Zapatos de damas en 40% de descuento. Miren. Con la suela de arco iris. Diferentes zapatos. Valen 10 dólares. Menos el 40% que harían en 6 dólares americanos. El área donde más personas hay. El área de los juguetes. Porque nosotros como padres. Pues nos esforzamos para que ellos tengan un buen regalito. En estas fechas navideñas. Y aprovechamos estas promociones. Estamos hablando de que también los juguetes tienen un 40% de descuento. Estos cascos valen 18 dólares. Menos el 40%. Hay más juguetes por acá. Pero esto. Sí creo yo. Que va a volar. Esto es lo primero que se va a vender. En el área de los juguetes. Incluso había más juguetes. La última vez que vine. Y está quedando ya bastante vacío. Bastante pelado. Porque la gente no pierde la oportunidad. De hacer sus compras navideñas. Sobre todo los juguetes para los pequeños de la casa. Realmente sí. Estaba más full la última vez. Y se están llevando todo esto. En cuestión de horas o días. Va a estar vacío totalmente. El área de los juguetes. Y por acá el área más bonita. De todo traque. El área de ropa para princesas. A mí me encanta. Porque bueno. Muchas veces le compré prendas aquí a mi hija Cristal. Y vengo y me trae muchos recuerdos. Miren lo colorido que se ve esto. Colores crema, pasteles. Así rosadito, lila. Se ve muy muy bonito. Y las prendas. Por ejemplo. Estos conjunticos por acá. 8 dólares. Conjunto de pijama. Menos el 40%. Estas medias por acá. Este paquetico de media vale 3 dólares. Menos el 40%. Hay más ropita por acá. Para las niñas. Para las princesas. Pijamas en 6 dólares. Este estaba en 10. Quedó en 6 dólares. Este estaba en 10. Quedó en 6 dólares. Y de verdad que es muy muy bonito. Ya para acá. Son para niñas un poco más grandes. Ya pre-adolescentes. Pero miren ustedes. Toda esta área tan bonita. Para las niñas. Pero amigos. Tengo una curiosidad. Y yo quisiera saber. Ustedes que me ven de otra parte de Venezuela. Que te parecen estos precios. Crees que son los mejores precios. Crees que son unos buenos precios. O hay lugares fuera de tráqueo. Donde se pueden conseguir mejores precios. Déjenme los hacer por los comentarios. Y la gente que me vea de otros países. Bien seas venezolano. O de otra nacionalidad. Pues déjame en los comentarios. Saber si estos precios. Serían una locura en tu país. O se consiguen incluso mejores precios. Allá quizás en Estados Unidos. O en otros países. Donde hay muchas ofertas. Si se consiguen mejores precios. O estos precios te están sorprendiendo. Por acá. Ahí. Estos son qué. Manoplas de bebé. Esto por aquí. Un babero en 3 dólares. Miren estos baberitos. Este chaleco para niñas. Con capucha en 8 dólares. Todo esto menos el 40%. Recuerden. Por acá. Franela de niña en 5 dólares. Miren las franelitas. Estas blusitas de niña. 3 dólares. Miren. Bluces de niña en 3 dólares. Por acá. Bluces de niña en 5 dólares. Miren ustedes. Esto nunca lo había visto yo en una tienda. Son unos cojines. Unos colchones. Como para construir una casita. No sé si ustedes alguna vez han jugado. Que construyen una casita dentro de la casa. Se esconde. Se meten ahí. Cuando eran niños. Yo jugué mucho de eso. Y aquí te venden los colchones. Para que puedas construir. Mira. Así sería una versión. Puedes construir un mueble. Y también. Este por acá es como una casita. Pasé que estaba escondido por acá. Mira. Ahí están los niños. Mira. Se meten en la casita. Esto sí es verdad que yo nunca lo había visto. Ustedes lo habían visto. Déjenlo en los comentarios. Vamos a ver cuál puede ser el precio. Creo que el precio está por el otro lado. No es muy barato que digamos. Vale 250 dólares. Wow. Menos del 40% sí. Pero igual me parece bastante costoso. Aunque es una muy buena idea. Porque cuantos nos pusimos cartón. Yo por lo menos lo hacía que si con cartón. Una sábana. Y poníamos ahí una casita. Y uno jugaba ahí que construyó su casa. Ustedes lo hicieron alguna vez en su vida. Déjenlo en los comentarios. Bienvenidos al área de damas. Este sí es el área de damas como tal. No deportivo. Sino en general. Miren ustedes las prendas. Miren. Ese vestido que está por ahí amarillo de cuadro. 12 dólares. Con el 40%. Hay tacones. Blusas. Está aquí arriba. Se ve mucho más bonito. Y hay más mujeres por acá. Allá abajo no había casi mujeres. Me sorprendió eso. Por acá mira. Bolsos en 10 dólares. Este jean blanco para damas. Precio especial. El precio especial no tiene el 40%. Vale 12 dólares. Igual por acá. 12 dólares. La mayoría de los jeans están en 12 dólares para las chicas. Blusa para damas unicolor. Negro. 4 dólares. Y si te quieres ver como esta maniquí que está por acá. El pantalón está en 10 dólares. Precio especial. Y el chaleco sí está en 20 dólares. Menos el 40%. Y te verías así. Estas chicas están como de moda últimamente. 25 dólares menos el 40%. Estos suéteres. 12 dólares. Hay diferentes colores. Menos el 40%. Este pantalón vale 15. Pantalón negro en 12. Mira este tipo braga. Está. Vamos a ver en cuánto está esta. 15 dólares. Menos el 40%. 10 dólares por acá. 15 dólares estos suéteres. 4 dólares estas blusas. Por acá 3 dólares estas blusas. 10 dólares este pantalón. Estas blusitas de tirantes en 3 dólares. 10 dólares por acá. Miren ustedes los precios para las damas. Para que se gocen aquí comprando y gastando billetes. 7 dólares este pantalón en precio especial. 2 dólares. 12. 8. 4 dólares. 3 dólares. Hay bastantes precios buenos para las damas acá. Miren 3 dólares. 10 dólares. Este por acá vestido corto. 4 dólares. Conjunto 20 dólares. Chores en 5 dólares. Diferentes colores y modelos. Mira todos estos son chores. 5 dólares valen todos. Hay diferentes modelos para las chicas. 10 dólares. 10 dólares. 12 dólares falda chores. 5 dólares falda para damas. 10 dólares blusa para damas. 8 dólares top para dama unicolor. 5 dólares blusas. 7 dólares chores de jean en precio especial. 8 dólares top de dama. Definitivamente yo no sé qué opinan ustedes de estos precios. Con el 40% de descuento. ¿Qué te parece? Los leo en los comentarios. Excelente ¿no? También hay calzado para damas. Miren. Estos tacones. Yo aquí hice sandalia. Pero yo creo que estos son tacones. Estos tacones. Vale 25 dólares menos el 40%. Estas máquinas de guerra. Las máquinas de guerra valen 35 dólares menos el 40%. Por acá hay otros modelos. Miren. 20 dólares este modelo que está por acá. Estas valen 8 dólares. Están bonitas. Estos taconcitos están en 8 dólares. Miren barato. 8 dólares estos taconcitos azules. 12 dólares estas que están por acá. Estas pantunflas están en 15 dólares. Estas pantunflas. Sandalias peluditas en 10 dólares. Estas valen 8 dólares. Miren. Diferentes modelos acá. Creo que hay buena variedad. En este calzado para damas. Miren. Este que está por acá. Vale. No tiene precio. Vale 18 dólares. 18 dólares este que está por acá. Bueno amigos. Ya voy saliendo de lo que es el Traki. Ciudad Traki. La tienda por departamentos más grande de Venezuela. Y wow. Sorprendido con algunos de los precios. Debo reconocer que me sorprendió las ofertas. Creo que son ofertas verdaderas. No son ofertas tan engañosas como sucede a veces en el Black Friday. Me parece que son unas ofertas que se podrían aprovechar algunas cosas. Pero tienes que venir tú mismo a tocar las telas. A probártelas. A ver si te gusta como te queda. Si te gusta el tipo de tela. Porque mucha gente se queja pues de la calidad. Sin embargo creo que hay cosas que si tienen una calidad aceptable. A diferencia de años anteriores donde yo venía. Y no me provocaba comprar nada. Porque absolutamente todo era de mala calidad. Ahora creo que han subido un poquito la calidad. Y obviamente también han subido los precios. Antes costaba un dólar. Dos dólares nada más. Ahora valen 10, 8. Pero la ventaja es que tienen un 40% de descuento. Que creo que es lo que hace más atractivo. Que las personas vengan a comprar para este lugar. Pero que opinas tú. Déjalo en los comentarios. Wow. Se acaba de ir la luz. Increíble. Venía a grabar la despedida aquí afuera. Y quedamos a oscura. Y acaba de encender la planta. Mira amigo. Esto es realidad venezolana. Increíble. Son exactamente las 7 de la noche. Se fue la electricidad. Miren. Hasta el tracki se ve afectado. Miren como quedó acá la ciudad oscura. Y de ahí acaba de encender la planta eléctrica. Prendieron las luces. Y esto es Venezuela. Aprovechen las ofertas porque se va la luz. Pero bueno amigos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si te gustó, te pareció interesante o útil de información. Apóyame con el like. Pulgar arriba. Deja un comentario. Comparte este video en todas las redes sociales. Y recuerda suscribirte a este canal. Y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Y las próximas aventuras en mi Instagram. Arroba Jario Blanco. Y sin más nada que decirte. Te deseo una linda tarde. Una linda noche. Un feliz día. Sea cual sea la hora que me estés viendo. Te deseo muchas bendiciones. Y será hasta un próximo video. Adiós. 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 Adiós.